Y así suena la explosiva R15 ¡Vagando voy por la vida! No más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Que al cabo también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Si ha muerto voy a llevarme Nada compradito No más un puño de tierra Y échale el R15 El día en que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y ha muerto voy a llevarme No más un puño de tierra